Me llamo Arturo Vélez López para servirle, soy voluntario de la institución y cuando se formó el grupo éramos como unos 20 ambulantes. Mexicali es una gran ciudad, una gran ciudad que ha crecido gracias a la buena voluntad de gente bien intencionada, comprometida con sus instituciones. Hoy toca hablar de un ícono de Cruz Roja Mexicana, un ser humano con hambre de servicio. Su vocación ya estaba escrita en los libros de la Benemérita. Al igual que muchos cachanillas, cada uno de sus padres llegaron de fuera. Aquí se conocieron, aquí forjaron su vida, fue aquí donde nació para servir. Nos referimos a el comandante Vélez, un personaje que hizo a la par de la Cruz Roja Mexicana una institución de servicio. Nos cuenta el comandante Arturo Vélez López, que desde que era un adolescente, él soñaba con servir a sus semejantes a bordo de una ambulancia. No más las veía pasar cuando él era pequeño. Puesto que aquel entonces, estamos hablando de 1953, se requería tener 18 años cumplidos para poder aspirar a ser socorrista de Cruz Roja Mexicana. Pero, ese día llegó. Un día 18 de noviembre de 1953, a las 6 de la tarde, dio el brinco. Se inscribió en las instalaciones de Cruz Roja como socorrista voluntario. Desde esa fecha hasta hoy, el comandante Vélez y la Cruz Roja se unieron. La Cruz Roja sin el comandante Vélez, o viceversa, es uno para el otro. Es vocación de vida. El comandante Vélez recuerda a los primeros presidentes de los patronatos de Cruz Roja Mexicana. A don Javier Ramírez, por ejemplo, quien también fuera el dueño de la joyería central de Juárez y Azueta en la zona centro en aquel entonces. Recuerda también la primera ambulancia de la institución, una Dodge 1954 que terminó volcándose en la curva del Ejido Puebla en aquellos ayeres. Las grandes personas se reconocen por sus actos, por su valentía y su espíritu de servicio. Por eso este día, socorristas, voluntarios, personal médico, enfermería, radiooperadores, todos reconocen el esfuerzo, la dedicación, pero sobre todo el cariño. Sobre todo el cariño que el comandante Arturo Vélez López le tiene a Cruz Roja Mexicana. Y como Cruz Roja Mexicana somos todos, todos le tenemos el mismo afecto al comandante Vélez. Hoy por hoy, entregamos reconocimiento especial a su trayectoria, a su cariño, a su entrega y dedicación. Comandante Vélez, muchas felicidades. Me reconocen, me acuerdo en una ocasión, íbamos en el desfile y hubo muchas personas que me saludaron, Vélez y Arturo. Entonces, me enorgullece y seguir adelante hasta que el Divino Señor diga, hasta aquí se te acabó y así.